Bueno, Juan Camilo, regresamos con más en Caracol. Así es, Julián, un invitado hasta ahora, preséntelo, por favor. Invitado, sí, señor Juan Camilo, porque usted sabe que somos un país, primero, biodiverso en especies, pero también en comidas. A ver. Y resulta que Colombia va a decir presente en el mundial de cocina que se va a desarrollar en Francia el año entrante. Pero eso sí, el chef debe pasar por diferentes etapas cruciales para llegar a esa cumbre. Por eso, a esta nos acompaña el chef Diego Torres, quien es el encargado, tiene en sus hombros la bandera de Colombia en este evento. Chef, bienvenido a Caracol ahora, ¿cómo ha estado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, chef, ¿listo, preparado, nervios de acero? Cuéntenos. Sí, la verdad sí, porque, claro, tener los ojos encima de todo un país y la responsabilidad tan grande de representar a Colombia en lo que sería el mundial de cocina, de verdad que es todo un orgullo y, bueno, una presión que tenemos ahí todos como equipo. Sí, ¿usted dónde está? En ese momento me encuentro en Hilton, Bogotá, en donde estoy el chef ejecutivo. Conro, ya ven, y mi equipo de trabajo. ¿Dónde está su equipo de trabajo? Chicos, por favor, y junto a Carlos también, que es el director del Bookings Colombia. Venga, Diego. Si quieren, se los presento. Sí. Tenemos a Alexander Charris, que hizo parte de la, toda la parte creativa de lo que fue este nacional. Tenemos a Daniel Gólez, el chef ejecutivo de hotelín, gran amigo. Buen día. Sebastián Rey, que fue en mi comida en la competencia. Y al señor Carlos Pájaro, quien nos llevó por primera vez a la final del mundial. Pero yo quiero, yo quiero la traducción del cargo de cada uno. Diego, explíquenos. Yo sé el comité, no sé qué, pero explíquenos qué hace cada uno, qué papel cumple cada uno en la cocina y en ayudar a que ese plato, ese postre, esa entrada, ese plato fuerte, todo quede exquisito. Bueno, claro que sí. Pues Alexander, de hecho, ahí había un arroz, que es lo que parte como uno de los patrocinadores, uno de los sponsors, teníamos que tener un arroz, que es una creación de Alexander, del votado. O sea, todos somos un equipo, entonces, entre todos, ideas que iban aportando. Entonces, Alexander parte de eso. Alexander Gómez, que es mi entrenador, como les decía, gran amigo, ya había participado en Argentina. Entonces, ahí todos aportan un poco. Él comí, es el asistente. Y Carlos, pues, gracias a él, es que este sueño que tenemos todos se ha hecho realidad. Y quieren que yo les cuente y preguntele a ustedes un poco más a él. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, al entrenador, ¿cómo es ese proceso? Porque se le hace un poco curioso del entrenador en cocina. ¿Cómo es eso, Adrián? La idea es, primero, plasmar todas las ideas que fuimos teniendo entre todos. Lo primero que hacemos es crear un proceso creativo. En base a eso, lo dibujamos, lo plasmamos, buscamos prueba y error. Y todo eso, después, Diego lo va convirtiendo como, en realidad, ¿no? La idea es pasar desde un bosquejo, que es un dibujo o una idea que cualquiera de nosotros pueda aportar, tratar de convertirla en algo viable para el concurso. Y así es ir puliendo detalles. ¿Por qué? Porque mientras Diego va participando, lo que estamos de este lado podemos ir viendo desde otra perspectiva, cualquier error que puede él corregir o arreglar o mejorar. Sí. ¿Cómo se prepara un equipo para un Mundial de Cocina? Uy, qué fuerte. Yo creo que se lo puede tomar. Ricardo, Ricardo. Tiene más experiencia que nosotros en eso. Bueno, la verdad, la preparación es bastante extensa. Nosotros lo preparamos dos años antes. Los entrenamientos duran aproximadamente unas 10 horas diarias. Se hacen tres, cuatro veces por semana. Y bueno, pues en Colombia nosotros no contamos con el apoyo suficiente aún. Entonces nos toca tener el tema del trabajo. No lo podemos dejar a un lado. Entonces trabajamos y después entrenamos. Entonces son jornadas bastante extensas en las que estamos entrenando. Y pues esta competencia es muy rigurosa porque tiene varias etapas. La etapa nacional, que fue la etapa que ganó Diego, se presentaron más de 120 chefs. Hay una etapa Américas. En la etapa Américas se presentan todo el continente y pasan cinco equipos a la gran final. Y en la gran final, que es en Lyon, Francia, cada dos años, son 24 equipos. Entonces los entrenamientos son súper complicados, son súper estrictos y es la perfección. Nosotros conocemos el tema seis meses antes aproximadamente. Entonces estamos haciendo pruebas y entrenamientos durante todo este tiempo. Sí, señor Carlos, un gusto. Me acuerdo cuando fue el Mundial en Francia, si no estimar fue el año pasado, que Carlos estaba en Francia allí y lo entrevistamos en Caracoladora cuando recién estaba saliendo de la cocina allí y todo. Pero hay algo que nos llama la atención, ¿no, Juan Camilo? Que es el tema que él dice, el apoyo. Sí, que falta apoyo. ¿Qué apoyo necesitan ustedes ahorita, por ejemplo? Yo creo que el apoyo principal es el apoyo de los jefes en Colombia. Es fundamental el apoyo de las grandes empresas, el apoyo de todos los colombianos en general. Sí, porque eso es una competencia así como mundial de fútbol. Fútbol creo que no se le da la importancia que tiene, por ejemplo, el de fútbol, por varias razones que lo conocen mucho más. Pero pues acá también en esta competencia uno puede ver los equipos como Francia, los equipos como Estados Unidos que tienen una barra como si fuera un equipo de fútbol. Viajan 200 personas a ver a su país concursar. Están haciendo todo el tiempo con trompetas. Es una competencia muy, muy linda. Son como los Juegos Olímpicos de la cocina. Tremendo. Oiga, tremendo. ¿Eso cómo son? ¿Es un pabellón lleno de cocinas? ¿Y ustedes la bandera de cada país arriba? ¿Cómo es ahí? ¿Usted qué tiene la experiencia, Carlos? Así es, es un pabellón. La feria se llama CIRA. Se hace en el marco de esta feria. Es la feria de hospitalidad y de servicio más grande de toda Europa. Y es en enero, siempre es en el mes de enero. Y, bueno, el pabellón tiene aproximadamente para unas 10.000 personas. Pueden estar viendo la competencia. Y, pues, están todas las cocinas en todo el frente. Y son maravillosos. No, qué belleza. Es una experiencia muy bonita. Y, sobre todo, como cargar esa bandera de Colombia en el momento que es en Colombia. Y, pues, es como un orgullo. Claro, se dice el pecho y todo. De llorar. Es una misión y muchas cosas. Ojalá veamos muchas banderas de Colombia, Juan Camilo, allá en Francia. Pero, venga, ahorita ustedes estaban diciendo que ya pasó al nacional. Ahora sigue la competencia en las Américas. Y yo, Juan Camilo, no quiero imaginar el peso sobre el creativo, sobre Alexander. De, bueno, ya conocen más o menos sobre qué va a tratar el tema de las Américas. ¿Cómo cananearme un plato? Hágame el favor. Para ganarle, por ejemplo, a cocinas también que son muy deliciosas. Aparte la colombiana, como la peruana, por ejemplo. Y que es lo más importante, que eso sepa bien, ¿no? Exactamente. Y que sepa rico. ¿Usted, Alexander, cómo hace para canarse ese plato y que usted diga, venga, esto debe ser así, vas a ver así. ¿Cómo lo hace? No, pues yo creo que lo fundamental es cocinar con pasión y amor. Y que tenemos un equipo y que todos trabajamos juntos. Entonces, el aporte de ideas lo hace ir a uno más lejos. Y, pues, nada, creo que ese es el fundamento principal para eso. Y, pues, el tema de la creatividad, uy, pues, es pasión realmente por lo que uno siente. Es pasión y cuando uno tiene pasión por la profesión que tenemos nosotros, pues, uno crea grandes cosas. Le digo a Alexander que Alexander siempre está antes de llegar, llega antes del turno, coge materias primas, se pone a ensayar. Después de que tiene nos dice, bueno, chicos, miren, esto es lo que tengo. Proven el sabor, podemos corregir. Siempre está, cada dos, tres días, presentando algo. Miren, ¿qué les parece esto? ¿Les gusta, no les gusta? Puedo pensar en otras cosas. Díganme, es como la iniciativa y el siempre sacar el tiempo de él para dedicármelo a este sueño que tenemos todos para hacer país por medio de una competencia tan importante como es. No, imagínese todos los días. Pregunta. Pregunta, pregunta. Adelante. No, sí, es que estoy viendo por ahí a Sebastián también que es el cómics. Ya usted nos está explicando también qué es el cómics, cuál es su papel ahí, esa función tan importante que tiene como en ese engranaje del equipo, Sebastián. Pues nada, fue una experiencia bien, bien, inolvidable y gratificante para mi carrera, ya que el cómics cumple una función principal con el candidato, ya que nosotros ensayamos durante más o menos tres meses. Como lo decía Carlos, a veces eran jornadas de 10, 12 horas y después súmele al turno del trabajo que tenemos acá en el hotel. pero con la parte creativa y toda la experiencia que siempre tenemos detrás, entonces fue algo inolvidable y algo que de verdad es de, no sé, inexplicable. Bueno, contextualizándonos un poco, tenemos cinco horas y media para, tenemos que presentar un postre, una bandeja que contiene una proteína y dos guarniciones y el arroz, como les estaba comentando en el principio. Entonces, son cinco horas y media en las que una sola persona es muy complicado sacar. Entonces, en este caso tenemos 12 platos que sacar. Entonces, si algo le ha pasado o algo fallaba con Sebastián, no, no, no era posible. Entonces, y pensar las adversidades que tuvimos, porque la competencia fue una dedicatoria a la mamá de Sebastián Rey, quien cumplió ayer un año de, una jornada donde fallecía. Unos días antes de la competencia, él decidió como personalmente que no iba a desistir y como equipo decidimos dedicarle la competencia y posteriormente el triunfo a la mamá de Sebastián Rey. Diego, ¿cuáles fueron esos inconvenientes que, por ejemplo, tuvieron en esa competencia? ¿Qué puede fallar? Los bastantes. Teníamos primero una persona que vivió a hacerme conmigo, no pudo. Luego de eso, entonces Sebastián ingresó. Un día, media hora antes de comenzar el entrenamiento, a las once de la noche, se nos desmayó un chico. Tuvimos que salir, darle primeros auxilios, pedir la ambulancia. Luego de eso, ya que se calmó todo a la una de la mañana, Sebastián, arrancamos y, bueno, sí, arrancamos. Que estamos como a las siete, seis de la mañana ese día. Pues ir, bañarnos y volver a trabajar. Como si nada, el automóvil de... Lo querido que nos iba a transportar a la competencia se dañó un día antes. ¿Qué más? Perdón. Y manteníamos unos libros también para hacer una presentación. Nos imprimieron la mitad y un día antes, menos, ocho horas antes de la competencia, tuvimos que ir a una imprenta a las casi once de la noche a hacer imprimir los restantes. Un domingo, un domingo, un domingo, un domingo. Darle agradecimiento a mi hermano que fue el que hizo toda la parte del diseño y el libro que hicimos. Él fue el que se fue con Adrián mientras nosotros seguíamos acá. Bueno, Carlos, no. Porque él era jurado, entonces él no. Entonces nosotros quedándonos aquí alistando todo para poder ir y competir al otro día. Son cosas que se van presentando. Teníamos un ingrediente que es el macambo. Lo tuve para la primera prueba. Lo envié a la competencia. Y en el país no logré competir más. Busqué por todos lados. Y no, me tocó hacer un cambio para que no me penalizaran a hablar con el book use. Pero bueno, entre otras cosas, lo que les digo, 10 días antes, lo de la madre de Sebastián. Cosas así, del día a día que decíamos, no puede ser, no puede ser. Y harían siempre, y los chicos dicen, no, no, vamos que esto va a salir. A tanto esfuerzo no puede ser. Exactamente. Yo creo que en tantas dificultades encontramos una posibilidad de crecimiento para nosotros y de sacar y decir, vamos con fuerza, por ese objetivo. Ver lo negativo o lo positivo. Exactamente. Yo siempre me imagino al verlos a ellos y al ver el mundo de la cocina. De hecho, cuando voy a los restaurantes, no sé por qué en mi cabeza, siempre se arma la situación de Hell's Kitchen. Ok, sí. Exactamente. Siempre se arma esa situación en mi cabeza. Y les quería preguntar si es así en realidad. De, pásenme lo otro. Que esté esto, se va a quemar esto. Pero corra. Corra. Hagan 12 platos al mismo tiempo. ¿Eso es así, de verdad, en las cocinas? O es peor. O es peor. Es un poco actuado. O un poco sobreactuado. Sí es, la cocina es un ámbito tenso. ¿Por qué? Porque todos tenemos un tiempo. Imagínense que hay gente que está esperando su almuerzo, su cena, y es un momento de relajación para ellos, ¿no? Entonces, uno tiene esa presión de ser dinámico, claro. Pero también en eso se basa la cocina. Es un equipo que entre todos tira. Es como toda la familia. En algún momento hay tensiones, hay discusiones, pero no es un ambiente hostil, sin duda. Ha cambiado mucho. Exactamente. Antes, anteriormente sí, eran santenes tirados en los pies de uno y demás, ya todo eso ha cambiado un poco. Sí se vive la presión que dicen ustedes, porque, claro, ustedes están de ese lado sentados esperando su comida y nosotros tenemos que marchar y que todo salga y que fluya. Claro. En más volumen, ahí comienza a complicarse un poco la cosa. Venga, pero una cosa muy importante, Juan Camilo, que quiero preguntarle, por ejemplo, a Carlos, que ya pasó ya por el concurso, ¿cuáles son esas reglas que son estrictas y que no se pueden salir de ahí porque los pueden penalizar o incluso pueden llevarlos a salir de la competencia? Brevemente, ¿cuáles son esas reglas que sí o sí deben cumplirlas obligatoriamente en la competencia? Bueno, en la competencia hay muchas reglas. Hay unas que son muy importantes, que son descalificación automática. Una de ellas es no cumplir en los tiempos y nos pasamos, así sea cinco segundos fuera el tiempo, no entregamos, es descalificación automática. También, bueno, cuando uno presenta la entrada, cuando se presenta el postre, cuando se presenta la bandeja, es lo mismo. Cuando se emplata, también toca emplatar 15 platos en ocho minutos y hay una persona ahí tomando el tiempo, absolutamente todo. No se pueden llevar algunos productos, ellos nos mandan el previo de lo que no se puede usar. Por ejemplo, en la última competencia no se podía usar caviar ni coagra, que para nosotros es maravilloso porque en Colombia es un país que no tiene estos productos y lo que nosotros vamos a hacer a esta competencia es mostrar la gastronomía colombiana. Siempre queremos mostrar lo que estamos haciendo acá en Colombia, que son cosas maravillosas la investigación de todos estos chefs que se han tomado la tarea de ir a diferentes regiones y sacar productos como lo es el Macambo y, bueno, muchos otros productos, llevarlos allá y mostrárselos a ellos, creo que es algo maravilloso. Entonces, creo que trabajamos tanto tiempo, que son dos años de entrenamiento justamente, para no tener problemas con los tiempos, descalificaciones. De hecho, cuando llegamos al box, tenemos un tiempo también de armado el box. El box es la cocina donde estamos ese día. Tenemos un espacio también donde llegamos porque toca llegar en camiones con toda la cocina de nosotros. De hecho, nosotros la última vez que fuimos, llevamos a Francia, cruzamos todo el Atlántico, 400 kilogramos de cocina, más 100 kilogramos de producto. O sea, fueron 500 kilos que llevamos desde Colombia hasta Francia. Más eso, una bandeja que tenía unas dimensiones fuera de lo normal. Casi no pasa por la caja, por donde tiene que pasar en el aeropuerto. Un complique siempre. Son muchos detalles que toca tener en cuenta. Y pues, gracias a esa experiencia que llevamos en estas dos últimas participaciones que Colombia ha llegado a la final, creo que vamos a seguir haciendo un gran trabajo con Diego. Y ya que no estuvimos, por ejemplo, en el Mundial de Catar, pues que estemos en el Mundial de Cocina. Juan Camilo, venga, estamos hablando de cocina. ¿Cuál es su plato preferido que usted diga, mire, me lo puedo comer mil veces y me sigue gustando? A ver, ¿cuál, Juan? A ver. Les iban a reír. ¿Cuál? El sudado de pollo. ¿Y por qué? Con el rato de videos. Uy, delicioso. Es que, pues, no es tan sofisticado como, como me imagino, los platos que preparara Diego, porque estaba viendo unos platos tremendos, ¿no? El sudado de pollo es tremendo. A mí, le confieso, me gusta mucho el sancocho de gallina, con la mamora. El sancocho de gallina. Ustedes, que son expertos... La cocina italiana es mi debilidad también. Ah, bueno, también. Ustedes, que son cinco expertos en cocina, que han investigado, que han estado recorriendo Colombia, ¿cuál es ese plato colombiano, o ese ingrediente, tal vez, que sí o sí todo colombiano y todo extranjero debe probar por obligación en nuestro país? La repa con huevo. Ah, pero cartaginero. Creo que lo escuchamos, Juanca. Las empanadas colombianas. Las empanadas colombianas. Bueno. ¿Cómo dice las empanadas? La lechona. La lechona tolinia, para mí. No, no, no. Para mí, los chicharrones y la sobrebarriba. Para mí, las sopas. Las sopas no pueden portar en el hogar colombiano y creo que es la base fundamental de la gastronomía de nosotros a nivel cultural. Pero que no sea la sopa de mondongo. Exactamente. Pues muy bien, ahí está. No, chicos, y una cosa, o sea, miren que ustedes tienen que platos muy sofisticados. Nosotros, por ejemplo, acá en el hotel tenemos un plato que es sudado de poli. O sea, nosotros lo que hemos querido con el guase del hotel es lo que comemos todo el día, o sea, a diario, lo que tiene cada uno es que se siente y elevarlo. Porque precisamente por eso, como dice Carlos, no le damos la importancia a sabores y a eventos como este. Porque creemos que lo de nosotros es menos. Tenemos que valorar lo nuestro. O sea, un sudado de poli está excelente. Una sobrebarriga, como dice Adri, la tenemos en el restaurante, en una posta cartagenera. Lo que hacemos nosotros como gastronomos es simplemente dar otra presentación y elevarlo. Pero lo que nosotros comemos a diario, lo que tenemos que hacer es un macarrón con pollo y algo de comino que se sienta uno y es lo que le da a uno la mamá de un compañero en el colegio. Hombre, eso podemos plasmarlo en un plato de restaurante. Y también ahí está la virtud, por supuesto, llevar esos platos muy autóctonos de nosotros, típicos de nosotros, y elevarlos a esa alta cocina, por ejemplo, en un mundial de cocina en Francia. Pues a todos, a los cinco, de verdad, mucha suerte. Les deseamos muchos éxitos allí en el mundial de cocina. Y, bueno, un día estaremos por allá para probar la sazona a Diego. La sazona a Diego a todos allá y, por supuesto, haciéndole fuerza desde Colombia para que nos traigamos esa copa del mundial de cocina. Exactamente. Seguramente, seguramente. Yo sé que les va a ir muy bien. Gracias. Cuídense. Chao.